Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Top SEO Clips, presentado por Agencia SEO en México. Hoy vamos a hablar de un tema esencial para cualquier estrategia de marketing digital, cómo elegir palabras clave. Empezaremos por lo básico, ¿qué son las palabras clave? Son términos o frases que los usuarios introducen en los motores de búsqueda para encontrar información, productos o servicios. Son fundamentales para mejorar el SEO, ya que ayudan a los motores de búsqueda a entender de qué trata el contenido y a determinar si es relevante para las consultas de los usuarios. Ahora, hablemos de las intenciones de búsqueda. Se refiere a la razón por la cual los usuarios realizan una búsqueda en línea. Existen cuatro tipos principales, búsqueda informativa, búsqueda navegacional, búsqueda transaccional y búsqueda comercial. Conocer estas intenciones es fundamental para entender cómo elegir palabras clave y crear una exitosa estrategia SEO. Estos son algunos ejemplos de cada intención de búsqueda. Búsqueda informativa. Este tipo de búsqueda se realiza cuando los usuarios buscan información o respuestas a preguntas específicas. Por ejemplo, si alguien quiere saber cómo preparar una receta de cocina, podría buscar cómo hacer pasta al pesto. Búsqueda navegacional. Este tipo de búsqueda se realiza cuando los usuarios buscan un sitio web o recurso en particular. Por ejemplo, si alguien quiere visitar la página oficial de una marca, podría buscar página oficial de Nike. Búsqueda transaccional. Este tipo de búsqueda se realiza cuando los usuarios buscan hacer una compra o transacción. Por ejemplo, si alguien quiere comprar un libro en línea, podría buscar comprar libro, el alquimista en línea. Búsqueda comercial. Este tipo de búsqueda se realiza cuando los usuarios buscan comparar productos o servicios antes de tomar una decisión de compra. Por ejemplo, si alguien quiere comparar diferentes modelos de cámaras fotográficas antes de comprar una, podría buscar comparativa de cámaras DSLR. Las palabras claves se pueden clasificar en varios tipos según su longitud y especificidad. Tenemos palabras clave genéricas, palabras clave de cola larga, también conocidas como long tail y palabras clave LSI, que son términos relacionados con el tema principal que ayudan a los motores de búsqueda a comprender mejor el contexto de tu contenido. Estos son ejemplos de los tipos de palabras clave. Palabras clave genéricas. Estas son palabras clave de alto nivel que son muy amplias y generalmente tienen un alto volumen de búsqueda, pero también una alta competencia. Por ejemplo, zapatos o computadoras. Palabras clave de cola larga, long tail keywords. Estas son frases más largas y específicas que a menudo tienen un volumen de búsqueda más bajo, pero también menos competencia. A menudo, estas palabras clave pueden tener una tasa de conversión más alta porque son más específicas. Por ejemplo, zapatos de running para mujer en oferta o computadoras portátiles para diseño gráfico. Palabras clave LSI, indexación semántica latente. Estas son palabras clave relacionadas semánticamente con la palabra clave principal. No son sinónimos, sino términos que a menudo se encuentran juntos y ayudan a los motores de búsqueda a entender el contexto. Por ejemplo, para la palabra clave Apple, las palabras clave LSI podrían incluir iPhone, Mac, iPad, etc. Es importante recordar que una buena estrategia de palabras clave a menudo incluirá una mezcla de estos tres tipos de palabras clave. Para saber cómo elegir palabras clave adecuadas para mejorar el SEO, es importante analizar a tus competidores y descubrir qué términos están utilizando con el fin de atraer tráfico y conversiones. Puedes hacer esto utilizando herramientas como SEMrush, Ahrefs o Moz. Existen diversas herramientas que te ayudarán a conocer el volumen de búsqueda de tus palabras clave. Algunas de estas herramientas son Google Keyword Planner, Kaba Wufinder, Ubersuggest, Answer the Public, entre otras. Cada una de estas herramientas tiene sus propias características y beneficios, por lo que te recomendamos probar varias para ver cuál se adapta mejor a tus necesidades. Veamos ejemplos de cómo elegir palabras clave según las diferentes etapas del Customer Journey. Conciencia, Awareness. En esta etapa, los clientes potenciales están descubriendo su problema o necesidad. Las palabras clave en esta etapa suelen ser más generales y de carácter informativo. Por ejemplo, si tienes una tienda de productos orgánicos, podrías usar palabras clave como beneficios de los alimentos orgánicos o diferencia entre alimentos orgánicos y no orgánicos. Consideración. Consideration. En esta etapa, los clientes ya son conscientes de su problema o necesidad y están buscando posibles soluciones. Las palabras clave en esta etapa suelen ser más específicas y pueden incluir comparaciones o listas de opciones. Siguiendo el ejemplo anterior, podrías usar palabras clave como mejores marcas de alimentos orgánicos o comparación de precios de alimentos orgánicos. Decisión. Decisión. En esta etapa, los clientes están listos para hacer una compra y están decidiendo entre unas pocas opciones seleccionadas. Las palabras clave en esta etapa suelen ser muy específicas y pueden incluir el nombre de tu marca o producto, así como palabras como comprar o precio. Por ejemplo, comprar manzanas orgánicas o precio de la quinoa orgánica. Retención. Retention. En esta etapa, los clientes ya han hecho una compra y estás tratando de mantenerlos como clientes a largo plazo. Las palabras clave en esta etapa pueden incluir términos relacionados con el servicio al cliente, como cómo cambiar la carátula del Apple Watch o solución de la pantalla azul en Windows. Eso es todo por hoy. Si deseas profundizar en el tema, en la descripción te dejamos el enlace al artículo de nuestro blog. Esperamos que este episodio de Top SEO Clips te haya ayudado a entender cómo elegir palabras clave para mejorar el SEO de tu sitio web. Recuerda, si necesitas ayuda para mejorar el SEO de tu sitio web, no dudes en contactar a Agencia SEO en México. Hasta la próxima.